Juliana Angulo, otra de las seleccionadas ecuatorianas para el Mundial de Atletismo de Oregon. Bienvenida Juliana. ¿Qué es lo que está pensando horas antes de viajar a tres días de iniciarse el Mundial en Oregon? Hola, buenos días. Primeramente muchas gracias por la apertura, por el espacio y por estar pendiente de nosotros. Realmente ahora lo único que quiero es viajar. Ya quiero estar allá, hacer un buen papel, participar y disfrutar. ¿Qué es lo más importante? Disfrutar de este evento, de este certamen que es tan importante para nosotros los deportistas. Cuéntenos entonces su trayectoria como atleta. ¿Desde cuándo? Para conocerle un poco más. Bueno, yo estoy en el atletismo desde los 12 años. He participado en muchísimos eventos, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Bolivarianos, Campeonatos Iberoamericanos. He estado varias veces en mundiales y últimamente estuve en Juegos Olímpicos. ¿Cuál es su logro más importante dentro de su trayectoria? Bueno, mi logro más importante en evento en equipo ha sido la clasificación a Juegos Olímpicos. Y de ahí he tenido participaciones en campeonatos mundiales, como hace poco que quedamos el año pasado, que quedamos quintas en el Mundial de Relevos. Tengo medalla Panamericana, tengo medalla en Juegos Bolivarianos, recientemente, y también tengo medallas en campeonatos iberoamericanos. ¿Estamos hablando de qué pruebas, las más fuertes en cuanto a usted? Lo mío es el salto de longitud y el relevo 4%. ¿Qué ha encontrado en el atletismo? ¿Qué ha recibido? Bueno, aparte de conocer a mucha gente, de conocer a buenas amistades de años dentro del deporte, haber participado y representado al país, creo que es uno de los logros más grandes y lo que más me gusta del deporte, representar a nuestro país y dar siempre lo mejor. Juliana, una de sus facetas es haberse ido del país hacia España. ¿En busca de qué y por qué? A ver, en busca de mejorar personalmente, de mejorar, de ser tomada en cuenta y de poder más adelante representar al país y dar buenos resultados. ¿Ser tomada en cuenta por quién? ¿Por qué dice esa parte? Claro, por ser tomada en cuenta por las entidades deportivas del país, porque cuando yo me fui a España nadie me tomaba en cuenta, no tenía apoyo, por falta de apoyo fui que yo tomé la decisión de salir del país. ¿Tubo alguna posibilidad allá de contacto con algún entrenador? ¿Cómo hizo en ese entonces para lograr entrenar allá en España? Sí, como yo varias veces ya habíamos ido a hacer bases de entrenamiento en España, conocí a personas, familiares, amigos de mis familiares, entonces contacté con estas personas para que me dieran la posibilidad de quedarme en su casa y así ver la forma de cómo quedarme entrenando allá. ¿Y fue el entrenamiento individual durante los inicios sobre todo? Así es, el entrenamiento al principio lo hacía yo sola, después contacté con un entrenador, un club, y por medio de ellos pues pude seguir entrenando y quedarme en España. ¿Compitiendo también en España por el club quizá? Sí, competí un año por ese club, después me cambié de club, me fui a Alemania, actualmente estoy entre Alemania y España, entreno en Alemania, mi entrenador vive en Alemania y estoy entrenando y residiendo entre estos dos países. ¿Qué tanta posibilidad se abre sobre todo al viajar a Europa para un deportista como usted? Para mí es muy importante y ha sido muy bueno porque a nivel de competencias hay muchísimo nivel, hay muchas competencias en Europa, cada fin de semana se puede competir y eso ayuda muchísimo para subir el rendimiento. ¿Qué es lo más importante que ha logrado en esta permanencia en España? He roto mi récord nacional más de seis veces, he sido ahora medallista en Juegos Bolivarianos, he sido medallista iberoamericana, también fui a Juegos Olímpicos, he participado, he ganado el campeonato nacional también en el país actualmente, entonces esos son los logros que he obtenido aparte de varias competencias o muchas competencias que obtuve en Europa y las he ganado. ¿Y aquí en adelante qué es lo que viene para Juliana, aparte del mundial? Tenemos Juegos Sudamericanos, que es el evento más importante a partir del mundial y también tengo varias competencias en Europa. ¿Camino a París 2024? Claro, esa es la meta, yo creo que esa es la meta, esa es lo que nos estamos planteando la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, llegar a París 2024. ¿La expectativa personal en este mundial? Bueno, la expectativa tendría que ser en equipo, personalmente yo daré lo mejor de mí como siempre lo hago, siempre intento dar lo mejor de mí y dejar el nombre del país en alto y bueno, yo considero que con mis compañeras a nivel de equipo es lo mismo. ¿Cada uno en su... que hace diario incluso, y no de decir en el atletismo, ¿tiene una motivación en particular, tiene una inspiración en particular? ¿En mi caso suyo cuál sería? Claro, mi inspiración es todo lo que yo he dado, lo mucho que he luchado por participar en eventos importantes, en representación al país, por cumplir mis sueños y mis metas, yo creo que esa es mi máxima motivación, aparte de mi familia. ¿A ver, País, cuál es el mensaje suyo que dejaría a horas de irse al mundial? Lo mismo que digo siempre, que nos apoyen mucho al deporte, a los deportistas, que nosotros siempre estamos dando lo mejor para dejar el nombre del país en alto. Juliana, éxitos y gracias. Muchas gracias.